Música El programa municipal Pasen y vean, llevó el teatro a las escuelas de San Clemente. Un show muy esperado por los chicos, se iba a cancelar, pero bueno, acá estamos firmes, la escuela abierta a la comunidad, hemos invitado a papás. Y bueno, los chicos contentos con el espectáculo, la verdad que muy propicio para primer ciclo, así que muy contentos los chicos y que piden más, la obra muy buena y muy acertada. Creo que lo que dejan es valores inculcados hacia los niños, el tema de la relación de los padres y los hijos en el espectáculo que se vio recién, del equilibrio emocional, del juego, de dejar un poco lo que es la tecnología para demostrarles que también se puede jugar de otra manera y distraerse y compartir de otras cosas que a veces se pierden. Está bueno que se inculquen valores de todas las instituciones, y esto de que vengan los chicos y participen y sea otra propuesta pedagógica para los niños de nuestra escuela es muy buena.